Por el delito de concusión, un juez con funciones de control de garantías de Arauca impuso medidas de aseguramiento en contra de Reynel Onofre Vega Mojica y Willington Arcadio Rivas Molina, ex servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. La investigación adelantada por un fiscal de la seccional Arauca permite inferir que los hoy procesados entre los años 2017 y 2019 habrían registrado de manera fraudulenta a por lo menos 20 profesionales de la salud en el Sistema de Registro de Talento Humano en Salud, aprovechándose supuestamente de las funciones que ejercían como administradores de dicho sistema. Según lo evidenciado, Vega y Rivas presuntamente le exigían entre 6 y 10 millones de pesos a los profesionales que cursaron sus estudios en el exterior a cambio de escribirlos en el sistema para que pudieran ejercer la profesión en el Departamento de Arauca y en el territorio nacional, a pesar de no contar con los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta acción delictiva, al parecer, la venían adelantando de manera concertada y permanente durante el periodo mencionado, convirtiendo la función pública en un comercio de autorizaciones irregulares para el ejercicio de la salud. Los dos hombres fueron capturados en forma simultánea el pasado 6 de octubre por servidores del CTI de Arauca, con apoyo del Ejército Nacional, Vega Mojica, mediante diligencia de registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio Las Américas, mientras que Rivas Molina fue aprehendido en una zona céntrica de esta ciudad. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que hemos judicializado dos personas que trabajaron en la Unidad Especial de Salud. Estas personas registraban de forma ilícita en el Sistema de Información Nacional a profesionales de salud que no hicieron sus estudios en Colombia y a través de la solicitud que hacían estas personas entre 6 y 10 millones de pesos, lograban ingresarlos al sistema, habilitarlos para que trabajaran sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud. Con base en ello, nuestra Fiscalía de Administración Pública les solicitó las órdenes de captura, fueron capturados, judicializados, imputados por el delito de concusión y el día de ayer se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos responsables de estas conductas. Lo anterior, dando cumplimiento a la estrategia establecida por nuestro señor Fiscal General de la Nación de la Fiscalía en la calle y en los territorios. El Sistema de Ministros